Señal Directa Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y como siempre es un gusto saludar y escuchar al doctor Antonio Gómez Reina quien ya está preparado con su colaboración, su opinión. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, William. Bueno, hoy recordamos a William Edward Plastonan, nació en Liverpool el 29 de diciembre de 1809 y muere a William el 19 de mayo de 1898. Plaston procedía de una familia adinerada. Eso le permitió estudiar en el Hector College y en Oxford. Su incursión en la política fue en el año de 1832 siendo miembro del Partido Conservador que en ese entonces se le llamaba Partido Tory en la época victoriana del Reino Unido que marcó la cúspide de la Revolución Industrial y del Imperio Británico. Años más tarde, Plaston dejó de ser el del Partido Conservador que tenía las políticas y doctrinas de lo que se le conoce como la derecha y centro-derecha, las cuales fortalecen las tradiciones que son adversas a los cambios políticos, sociales y económicos radicales. William Plaston se une al Partido Federal conocido como Wynn en el cual se basa en una filosofía política que defiende la libertad individual, la iniciativa privada, la igualdad ante la ley y limita las intervenciones del Estado y de los poderes políticos en la vida social, económica y cultural. Este cambio lo acercó más a la Iglesia. William Edward Plaston de 1843 a 1845 fue ministro de Comercio y de 1845 a 1846, ministro de las colonias inglesas. En los periodos de 1852 a 1855 y de 1859 a 1865 fue ministro de Hacienda. En este año de 1865 se generó un realineamiento de los partidos políticos y se fusionaron tanto el Tory y el Wynn en el Partido Liberal en donde Plaston fue el líder de dicho partido. Al año de 1868 se convirtió en el primer ministro y en varias ocasiones encabezó el gabinete hasta 1894. Entre sus acciones destacan la reapertura del ejército, de las universidades, suprimió perjuicios religiosos y privilegios económicos que tenían algunos grupos. Formó el sistema educativo y extendió el sistema opcional al acceso a la función pública en el 1872 introdujo el voto secreto. Parte importante de su trabajo como ministro de Hacienda fueron sus reformas a las finanzas públicas, así como la responsabilidad parlamentaria, ya que su ministerio de Hacienda y de Auditoría de los Departamentos en la ley de 1866 exigía que todos los departamentos de las auditorías se generaran tanto para cualquier poder, largando lo que se llaman cuentas anuales, que en aquel tiempo se le conoció como cuentas de crédito. Y al hablar de Hacienda y de Auditorías, hace días dicha secretaría nos informó que la deuda neta del sector público asciende hasta el mes de junio en 10.578.000 millones de pesos y que desde el inicio de la Administración Federal de Enrique Peña Nieto en diciembre del año 2012 la deuda del país se duplicó, ya que en esta administración hasta junio se incrementó en 5.225.346 millones de pesos a la deuda. Los datos de Hacienda se han cambiado, ya que nos informaron que la deuda equivaldría al 51% del PIB y a los pocos meses nos dicen que equivale solo al 45% del PIB del país. El gobierno federal a través de la emisión de bonos y valores por la Banca del Desarrollo incrementa la deuda al existir los llamados bonos de deuda, ya sean para pensiones de Pemex o de Comisión Federal de Electricidad entre algunos otros rubros. Otro gran tema es el desfalco de las finanzas públicas en el 2016, ya que la falta de comprobación de más de 260 dependencias, ya que su comprobación son opacas o cubiertas por la corrupción oficial o simplemente se desaprueba las cuentas públicas. En este tema, el monto de los 1.879 auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación asciende de un daño al erario público de 95 mil millones de pesos. De los 1.879 auditorías solo 23 dependencias lograron comprobar con documentos el gasto de sus presupuestos. Y ya en el 2017 se gastó nomás el Poder Ejecutivo Federal 147 mil 387 millones en imagen. Y recordando a William Edward Pleston, uno de los primeros ministros más sobresalientes de Inglaterra, y que con su Ley de Hacienda y Auditoría de 1866 en donde se obliga a auditor a los poderes. Hoy parece que los diferentes niveles de gobierno no les hacen no les salen ni hacen las cuentas como deben de ser, ya que las observaciones de las auditorías de Estado o de la Federación hacen señalamientos graves y los funcionarios no se inmutan. A pesar de que los ciudadanos recibimos información de los malos manejos, corrupten las inversiones que no cumplen con la función de cada dependencia. Sabemos que gobiernos como Chihuahua, Jalisco, Norbolión, Quintana Roo, Veracruz, o municipios e inclusive universidades han sido señaladas por sus malos manejos. Aquí en Jalisco tenemos varios casos, como el de la Secretaría de Salud, Saludidad, el de Pensiones y algunas otras dependencias. Pues veremos cómo termina la administración de Jorge Aristóteles en este tema. Y hasta aquí mi comentario de esta semana. Gracias. Así es, doctor. Sobre todo con la llegada de los nuevos gobiernos que se ha generado expectativa en torno a si le entrarán con todo o no a este combate a la corrupción. Aunque pareciera que ya desde este momento las señales, al menos en el Estado, son bastante débiles porque no han terminado de ponerse de acuerdo y de terminar de cuajar la ley anticorrupción en la entidad, doctor. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Mira, si te pones un anticorruptero, o sea, un agente que se va a dedicar a checar la corrupción y es de tu grupo, de tus ideas, o tú lo pones, pues simple y sencillamente estás poniendo un agente que te va a cubrir la espalda. pero hay varios temas que tenemos de analizar, ¿verdad? La corrupción sigue ya pasada a través de las administraciones y muchas veces se llaman acuerdos políticos, acuerdos de comisiones y simple y sencillamente se aprueban y se aprueban y se aprueban cuentas en las cuales esos señalamientos pues no, no se hacen absolutamente nada. Ahorita hay posiblemente alguna luz de esperanza cuando el gobierno federal y el gobierno estatal principalmente aquí en Jalisco pues no están bien bien alineados sino que hay cierta rivalidad en donde se hacen señalamientos pero veremos en qué termina la película porque estos señalamientos pues todos los hemos visto y los hemos oído como vienen siendo los casos de pensiones donde se gasta en la Costa Alegre se gasta se gasta en la presa en Zapotillo se invierte en lugares donde no debe de serse se compra medicina caduca y existen desfalcos y desfalcos y desfalcos aunque los funcionarios digan pues que no que no va a sanar todo está bien y todo está como debe de ser. Por de estos órganos fiscalizadores de su independencia de contar con el presupuesto necesario para ejercer y bueno hecho esto principalmente de la independencia también doctor que usted ya lo mencionaba claro o sea y desde 1800 ya se había obligado a todos los poderes a hacer sus declaraciones y auditarlos para hacer sus cuentas y aquí en el siglo XXI todavía estamos viendo que todo se va politizando o sea muchos de estos acuerdos son como lo acabo de señalar acuerdos a veces parlamentarios a veces entre partidos a veces entre funcionarios y lo único que paga es el pueblo que además hay que mencionarlo este tema toca y digamos que lo ha puesto mucho más en la palestra del próximo presidente electo de México porque no solamente ha tomado como una de sus principales banderas el combate a la corrupción sino que además ha anunciado ya unas estructuras o la incorporación de estructuras distintas de las que venían operando en los gobiernos anteriores para tener una mayor vigilancia y control sobre el gasto federal y me refiero en concreto a la figura de los delegados que tanta conmoción ha causado doctor tanto revuelo tantas opiniones como si se tratara de una figura que no existiera en realidad existía ya existe la figura de los delegados el hecho es que hoy vamos a pasar de 500 delegados que hay actualmente en el país a 32 aunque hay quienes dicen que significará una concentración de poder y que aún así la corrupción persistirá en el gasto federal en los estados si al meter a los que van a ser los controles regionales o estatales pues estás aumentando lo que es la burocracia pero aquí viene el tema anteriormente por los delegados de las 82 83 delegaciones que se hicieron en Jalisco ahora vas a tener uno que va a supervisar y uno que va a revisar y ahí es donde empezamos a hablar de que la corrupción también tiene que ver en las estructuras muchas estructuras vemos cuánta gente por ciertos motivos están en ciertos puestos en los cuales no son los perfiles adecuados o son personas que ni siquiera asisten a trabajar y lo vemos desde el congreso lo vemos en los municipios lo vemos en el estado lo vemos en la federación y no nomás sino toda la familia todo el grupo que viene siendo un sistema de corrupción entonces desde la ética viene el problema ahora si va a haber uno que va a fiscalizar bueno que lo fiscalice entonces ahí entra un problema bastante de lo que viene siendo el hecho constitucional con relación a lo que se llama la libertad y soberanía de los estados que eso también hay que analizar desde otro punto de vista yo creo que un sistema de anticorrupción debe ser muy duro y no flexible y ahí pues debe derrotar la población no los mismos que quieren que los fiscalice así es doctor como siempre un gusto saludarle y escucharle muy buenos días muy buenos días bueno pues ahí tiene usted esta reflexión sobre el combate a la corrupción la fiscalización que existía ya desde bueno siglos y siglos y como todavía hoy en la actualidad en países como México este sigue siendo todavía un gran flagelo lo tocábamos así de manera como bastante coyuntural el tema de los delegados que ha sido todo todo un tema en los últimos días en los medios informativos me parece que todavía falta mucha información en torno a esta figura de los delegados en el caso de Jalisco se ha nombrado a quien fuera el candidato de Morena a la gubernatura el doctor Carlos Lomelí usted sabe de los enfrentamientos políticos que hubo en campaña con el que será el próximo gobernador Enrique Alfaro no hay aparentemente no hay una buena relación al menos así se puede interpretar por las declaraciones de ambos el propio Enrique Alfaro ha dicho que él solamente tratará directamente con el presidente y no con el delegado o con ningún intermediario sin embargo insisto me parece que falta información en torno a las atribuciones específicas de estas figuras de los delegados en qué sí podrán intervenir en qué no podrán intervenir y para qué han sido nombrados me parece que la parte fundamental a la que Andrés Manuel López Obrador le ha puesto el acento es en el que sean una especie de vigilantes de que el presupuesto federal y no todo el presupuesto federal particularmente lo que tiene que ver con el gasto social se ejerza en los estados adecuadamente vamos a ver insisto qué sucede con esta figura y lo que se va pues de alguna manera dibujando en torno a ellos en los próximos días y antes de que el presidente electo entre en funciones nosotros hacemos una pausa es muy breve regresaremos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas regresamos con señal informativa emisión matutina ahora en el sur de Jalisco ya puedes ver 44 noticias más de 18 horas ininterrumpidas de informativos con el acontecer regional nacional y mundial desde una perspectiva plural 44 noticias canal 44.2 en televisión abierta Iberoamérica es una región con una diversidad de etnias culturas y lenguas el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC cumple su primer año al aire una ventana de cooperación internacional que difunde el quehacer de las diferentes comunidades en el mundo de la ciencia la tecnología las artes y las humanidades a un año de su lanzamiento NCC llega a más de 173 pantallas en todo el mundo con una audiencia potencial de más de 80 millones de personas a partir de este 13 de agosto disfruta de dos piezas informativas por semana con lo más relevante en el campo de la ciencia y la cultura NCC un año al aire en su número de verano Lubina propone una revisión amplia del verbo elegir ¿cómo damos forma a nuestras decisiones? elegir Josú Landa Carmen Berenguer Sandra Lorenzano Guadalupe Morfín Santiago Cobadló Augusto Chacón Arte de Juan Carlos Macías y Víctor Hugo Pérez Lubina Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara convoca a los prestadores de servicio social a la comunidad universitaria y a la sociedad civil organizada a participar en la décimo tercera entrega Presea al servicio social Irene Robledo García Recepción de expedientes del 16 de abril al 24 de agosto Consulta las bases en www.cge.udg.mx Canal 44 invita Regresamos con Señal Informativa Emisión Matutina Conservar Traj dette No 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 Oh No 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 Gracias por ver el video.